Esto se va a descontrolar, perro, si hoy vengo por mi bulla Oye, loco, lo siento, pero este bulla va a ser mío A ver, veamos, pues, loco, vente, 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 vente Uy, uy, agarró arma A ver, sigue de hablador o sicón Espérame ahí, perro, que ahorita llego y te rompo los dientes Ey, cipotes, miren, si ese loco viene aquí tiene huevos, porque lo... Ah, ¿y viene? Ese maje sí tiene huevos, pero lo que tiene es un menos 60 Asesinato doble Te salvaste, perro, porque andaba mal el internet Ay, ajá Uy, ahí viene la carne al gancho Uy, casi llegando a un menos 60, se maje Lanzamos el droncito y se llevamos de un solo por el... Uy, porque el droncito agarró para abajo Epa, ya lo vi, ya lo vi, vamos, vamos, corre, 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 corre Antes que se vaya, loco, a mí no me ha visto, así que, ey, ey, intenta huir de mí Ah, no, perro, pero voy detrás de ti, vamos Eh, tiró una pared, conoce las paredes también A ver, eh, no va a querer bajar de ahí ese loco Así que haremos esto, cargamos la molotov y la lanzamos Uy, ¿dónde está? Asesinato triple ¿En qué estarías pensando, man? Ahora que tenemos tres kills, vámonos de aquí Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga, es que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Se le besa Ey, cálmela, cálmela, cálmela más acá arriba Así que nuestro momento épico ha llegado, señores Aprovechemos el bug que no nos ha visto A ver, que ese perro se salga de ahí Esperemos, esperemos, ahí viene, viene Asesinato 4 ¡Mama huevo! Ey, mi doggies, miren, tengo un maje enfrente que no me ha visto Así que va a venir solo por el Oh, si me habrá visto Ey, ¿quién no te va a ver, tonto, con esa corona? Miren, ese perro se tiene que asomar Ahí viene, viene, vamos a ver si lo puedo precisar Voy a tener que sacar todo mi talento aquí El que no vio todo rojo ahí, tiene problemas en los ojos Sí Bueno, el maje se lanzó de aquí Así que vamos a ir detrás de él nosotros Ey, qué pedo, qué pedo, qué pasó ¿Qué? 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 ¿Cómo? A ver, que alguien me explique qué rayos pasó ahí Porque no tengo ni idea Ah, ahora entiendo, ese maje venía a campear Mira, allá dejó al santino y anda en la parte de abajo Espérense, vamos a intentar darle en la cabeza Tiene que regresar Ahí está Ay, ¿por qué me están viendo tanto? ¡Vamos! Ni a mi la llega a tantas personas Ay, espérate Uy, 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 ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos A ver, una pared Epa, epa, ese maje creo que no anda paredes Porque solo anda corriendo, solo anda corriendo Vamos detrás de él, perro ¿Por qué siguen ahí viéndome? Ah, ya entiendo, solo falta uno Bueno, la verdad, espero no cagarla, loco Como lo habitual que pasa Sí Y el droncito aquí impactó Ah, ya va, ya va Vamos a darle Ay, ¿por qué hacen tan difícil las cosas? Espérate, espérate Aquí ya llegamos y la zona viene en contra de él Así que yo estoy a favor mío Llamo la granada contra la... Mano, qué mal lancé esa granada Este es mi buya y nadie me lo tiene que arrebatar, loco Así que dejen su comentario, dejen su like Y apoyen, loco, para que pueda ganar Así que vamos, lanzamos otra granada por aquí Y yo creo que no está ahí ya Ah, o sea, desperdicié la única granada que tenía A ver, perro Uy, le dimos una a la cabeza Una de dos, no tiene paredes O es que no las conoce Bienvenido a mi buya, perros Es neta, Garena, eso me vas a dar Mejor no me des nada